muy buenas chicos qué tal bienvenidos hoy vamos a ver en este insight que está diferenciado básicamente en dos partes la primera una nueva nave modular de rsi y que va a cumplir las expectativas de más de uno veremos a ver cuando salga y después por otra parte ya la ya conocida pistis de ambulancia así que chicos poneros como dos bienvenidos a el hangar bueno chicos pues empieza el vídeo y básicamente lo que nos quieren decir es que el juego de multi roll está muy bien porque tienes muchas opciones no a la hora de hacer las cosas hay veces que te apetece ir un poquito de comprar vender utilizar minería está muy bien porque a lo mejor un día te apetece hacer caza recompensas y vas con otra nave y lo haces y en general hablando un poquito que en piro bueno pues como es un planeta bueno un sistema complicado pues tener mucha gente pues está abierto entonces nos van a presentar en esa idea pues la hermana mayor de la de la coni que es la clase galaxy pues la galaxy damas y caballeros es la próxima nave de rs y la hermana mayor de la coni que su principal atractivo es que es modular tiene la pieza central de la nave es modular lo que estamos viendo en pantalla son los diferentes conceptos por ejemplo este es el módulo que sirve para de refinería esta sería la parte trasera de la nave en la cual bueno pues podéis que tiene un hangar de tamaño pequeño como el de la carga tiene suficientes armas para estar cubierta pero no es una nave de combate aunque tiene ese ese estilo no digamos que las naves de rs y se dividen en naves más redonditas una vez más puntiagudas tipo como la arroa pues esta es de las puntiagudas no se han estado bastante contentos a la hora de hacer los diseños interiores porque son pasillos amplios son un tienen un rollo más tipo ciencia ficción habitual no en otros tipos en otras franquicias mejor dicho están muy contentos también con la visibilidad del puente y desde el cual si sigues en línea recta hacia atrás el minimapita lo hemos puesto al principio del todo pues podrías ir directamente a las habitaciones de los de la tripulación así como directamente a la cama la zona del capitán desde allí tenemos también visibilidad de la acción en ingeniería hacia el hangar aquí tenemos lo que sería el primer módulo el módulo de transporte el cual le permitiría tener una enorme cantidad de productos aquí el segundo módulo el módulo de refinería el cual pues te permite refinar por ejemplo si vas con una una moule pues te puedes refinarle y por último el módulo de de enfermería el cual me parece increíblemente interesante porque parece que tienen los tres tipos de camas lo cual lo convertiría en la nave de medicina más pro de todas hasta el momento así que pues me parece muy muy interesante y bueno a partir de aquí ya lo que hacen es hablar un poquito de lo increíble que es esta modularidad y que bueno un día podrías te podría apetecer que salir con tu colega con la moule y tus refinas después otro día hacer alguna cosa de transporte y por último otro día sabes que os vais a meter en bronca tú y tus colegas y vas con modo hospital no a dándole valor a que con este modularidad pues puedes permitirte hacer la mayor parte de las cosas que se pueden hacer en estar si dicen sin la necesidad de tener que cambiar de nave no después cómo va a ser esto en el juego está por ver y el precio que tendrá también eso lo veremos más adelante pero en principio bueno pues parece una nave muy 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 apetecible yo lo dejo ahí los mapas que los he puesto al principio los podéis echar al vistazo para ir el vídeo y los miráis más tranquilamente y ya está y vamos a pasar ahora a hablar de la pistis ambulancia y es que bueno pues está pensada para solventar crisis aquí allá donde vaya bien pues qué es lo que nos cuentan lo primero en la han hecho ligeramente más rápida para llegar antes a los sitios vale perfecto pero hay que tener en cuenta que bueno le han añadido unas luces bonitas y tal hay que tener en cuenta que no es una nave de exploración así que también ha perdido capacidad de saltos cuánto no 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 de no saltar sino de capacidad de total al ser una c8 en la pistis base comparte todas las skins y aunque la suya propia sea la roja y blanca como así tipo de ambulancia pues podría poner cualquiera de las que hay y viceversa tú puedes ir con una pistis normal y timar a la gente porque se creen que vas a salvarlo y vas a hacer después la parte interior tiene aquí como ya hemos visto en el naves express porque lo habéis visto no habéis visto tiene una zona de de contaminación nada más entrar y después tiene una zona limpia de trabajo en la cual tenemos una mesa de una cama mejor dicho para los pacientes de nivel 3 es decir la más sencilla para estabilizar tenemos aquí un armario repleto de cositas que puedes necesitar para curarte recién llegado un poquito más adelante tenemos un asiento de salto como ya sabéis normalmente había dos pero ahora tuvieron que quitar uno para poner aquí lo que es la consola para ver y tratar de ayudar a la gente que está ahí bueno pues es el compañero perfecto para una carga que tiene la mesa la cama de hospital de tamaño 2 y con eso bueno pues podrías llegar y buscar a quien hiciera falta en los lugares más remotos también la podrías usar por ejemplo para las misiones de búnker en las que sales hecho mixto pero bueno pues ya la tienes ahí aparcada al lado te tumbas y sales pues mucho mejor no la verdad muy bien una un complemento muy interesante como nave para todos también bueno pues tiene tiene armas tirar más aunque su idea principal no es es no usarlas me refiero si las tienes que usar las usas pero no es ni mucho menos su foco central de nave foco central es ayudar a la gente oa tus colegas oa ti mismo pero desde luego no es ese y como no es el combate y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos recordad los sorteos chicos si sois miembros de youtube o sois suscriptores de tweets participáis en una scorpius y en una drake corsair vale va a ser el sorteo se hará probablemente es sábado 26 tenerlo en cuenta chicos un saludo nos vemos el universo chau